Música Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y estoy aquí en el segundo episodio de Pokémon Flora Sky Noodlog Y bueno chicos, lo dejamos aquí en el primer episodio de la serie Aún no lo he colgado, por lo tanto no sé cómo ha sido recibido la verdad Pero espero que le hayáis dado un buen apoyo porque de hecho estoy bastante motivado con esta serie Lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a capturar un Pokémon que es un Patrat de mierda Pero me da igual porque todo va a salir bien, todo es positivismo hoy la verdad Espérate que tengo muy poca vida, a lo mejor no es tan positivo todo Vale, vale, le quitamos bastante, ojo el placaje Pues me quedo sin el Patrat, ¿no? Me quedo sin el Patrat, voy a curar mejor, da igual, no pasa nada Era un Pokémon totalmente inútil el Patrat, espérate, creo que si vamos por abajo podemos ir más rápido de hecho Así que nada, como ya dije en el primer episodio no tengo ni idea de cómo funciona el juego No sé ni de qué líderes son las medallas ni nada Así que voy a necesitar vuestra ayuda realmente para salir adelante con esto ¿Dónde puedo curar? ¿Mi madre me cura? Vamos a ver, vamos a ver, no estoy seguro, a ver Hola mamá, ¿qué tal? Vale, bien, bien, me deja descansar mi madre, perfecto Y ahora sí, vamos a seguir adelante De hecho ya no capturaremos Pokémon en esa ruta Pero seguimos adelante y vamos a ver qué más hay por ahí Bueno, qué hay después de esos matorrales Ahí tenemos la guardería que también sería interesante ir Pero la verdad no tenemos ningún otro Pokémon Sí que tenemos las Pokémon que nos la dio Aura o Blasco, creo No, nos la dio Aura en el primer episodio, de hecho ¿No es por aquí? ¿Es por aquí? Sí, vale, creo que es por aquí, bien, bien, bien No lo recuerdo la verdad, o sea, ahora me ha fallado un poco la memoria Y vamos a pasar por aquí, perfecto ¡Ojo! ¿La entrada al bosque, en serio? Eh, esto es una nueva zona entonces ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto me huele a Team Magma, eh Esto es una nueva zona así que voy a capturar un Pokémon por aquí ¡Uy! ¿Y la anciana? ¿Qué pasa? ¿Qué me dices? Eh, esa... Bueno, esa gente es el de equipo Magma No sé qué estarán buscando en el bosque Pero me hace sentir incómoda ¡Ojo! ¡Que va a buscarlos! ¡Madre mía! Está... Joder, se la juega, eh Ah, por cierto, la gente me llama... Bueno, la señorita Master ¡Hostia! Vale, dice que podemos visitar su casa que está cerca de aquí O sea... ¡Me cago en el profesor ahora! ¡Zen, zen! Eh, gracias a Dios Eh, estás aquí Eh, espérame un segundo Tengo que... Ah, no, he hecho un fallo ¿Qué dice? He cometido un error ¿Qué error? Dime a Bedul Ah, vale En la Pokédex que me ha dado No están todos los Pokémon de esta región Así que hay muchos Pokémon de otra región No sé qué Y que, vamos, que... Vale, me va a actualizar la... La Pokédex al modo nacional Y ya está, pero... Tío, hacer un script solo para eso Me parece algo raro Pero bueno ¡No pasa nada! Nos mejoran la Pokédex Y ahora sí Quiero, por favor, capturar un Pokémon Vale Vamos, va Esto sigue siendo la entrada al bosque Hay que tenerlo en cuenta Así que... Vale, un Starly Ojo, un Starly me parece bastante bien Nivel 4 Tenemos a nuestro Kalis Ahí está Nivel 6 De hecho, estamos en... ¿Cómo se llama la región, no? No sé cómo se llama la región Pero vamos, parece que estemos en Diamante y Perla Ojo que me meten unas tundas, tío Con los placajes Impresionante Ahí viene placaje de nuevo Madre mía Eh, vamos a tirar... Vamos a tirar la bolsa ya Vamos a tirar la bolsa Y vamos a tirar la Pokébola Ahí está No sé qué mote le voy a poner al Starly Vamos a pensar un mote rápido A ver Uno Dos Mierda Y no lo capturo, tío ¿En serio? Me quita un huevo de vida, eh Me quita 5 PS de golpe Ojo, va a ser la última Pokéball que voy a poder tirar Ahí vamos Uno Dos Tres ¡Vamos! Ahí está, capturado Bien Bien Pues... Lo voy a dejar sin mote, yo creo Porque... Es que... Es que... ¿Para qué le voy a poner un mote, no? Pues vale A tomar por culo el mote De hecho, no es obligatorio que tenga un mote cada Pokémon Obviamente Yo os pongo el mote a vosotros Porque... Porque a mí me gusta poner un mote, ¿no? Pero realmente No... No es obligatorio Vamos a hablar con la gente Que en el último episodio vimos que... Bueno, vimos Nos dijo un señor que era muy importante hablar con la gente Porque... Eh... Cada persona... Bueno, dependiendo de qué personas hablaras y tal Te podían desbloquear cosillas Así que... Parece que aquí no nos desbloquean nada Así que gracias Pero bueno, a ver ¿Podemos pasar por aquí también? ¿Hay algo? No, no hay nada aquí Vamos a seguir adelante De hecho A ver si encontramos a Masters Eh... Tenemos al equipo curado, ¿verdad? He curado Vale, tenemos a esta al día al 4 Y a Calis al nivel 6 No está mal Venga, vamos a seguir adelante Por eso Tenemos más zona por aquí Ah, mira Esta es la casa de... De Masters, ¿no? Pues vamos a entrar Ya que estamos antes de ir Porque... A ver Tenemos a Masters aquí ¿Qué hice? Cuando los Pokémon... Combaten Eh... Vale Eh... Eventualmente... Eh... Suben de nivel Y se hacen más fuertes Y ya está ¿Está Masters? ¿En serio? Mira que tiene un nombre épico Para decirme algo No sé Dame la Master Ball ¿Sabes? Yo que sé Algo así Esto sigue siendo la entrada del bosque Así que nada ¿Qué hay por aquí? Uh... Ruta B Aquí hay otra ruta Vale, vale, vale Pero vamos a intentar Vamos a intentar ver Que quiere el equipo Magma Ya que estamos Voy a... Voy a huir Por favor Voy a huir Gracias Estamos... Vamos a ver Que quiere el equipo Magma Ah, vale Que están haciendo... Están trabajando Y que no me van a decir nada O sea que Tal cual No podemos atravesar el bosque aún Por lo tanto Va a tocar ir a la ruta B Y en la ruta B Podemos capturar otro Pokémon Uy... El problema es que me sale mal Porque aún no he visto los comentarios Del primer vídeo ¿Sabéis? Y claro No puedo poner los motes a vosotros Pero bueno Supuestamente habrá muchas... Muchas... Muchas rutas ¿No? A ver Por aquí no hay nada ¿Verdad? Digo No tendré un mapa Así de casualidad ¿No? Y puedo ver la región No No tengo ningún mapa Así que nada Eh... Seguimos adelante Vamos a ver a este hombre Vale Nada Ojo Eso será combate Y ojo Aquí la Pokéball Que la escondían Madre mía Como la escondían Perfecto Perfecto Tenemos una Pokéball Vamos a intentar capturar un Pokémon aquí Ya que estamos Y es un... Starly Vale Podemos buscar otro Perfecto Vamos a ver Esto es ruta B ¿Verdad? O sea Aquí no hemos capturado No, no O sí Bueno otro Starly Vale Pues vamos a capturar en el siguiente episodio Vamos a luchar contra esta señorita De momento Así que Lo paso rápido Porque obviamente es tirarle pounce A este... A este Starly Y ya está Aquí Pokémon saca Unes roomies Me cago en todo Vamos con Pound Pero puede tener efecto Spora Uy, uy, uy Puede tener efecto Spora Y eso me va a joder Venga, va Seguimos con los Pounds Ahí, ahí, ahí Absorbe Ufff Que dolor Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a meter a Starly Creo que va a ser lo mejor Porque así al menos aguantamos Bastante bien el absorber Aunque tenemos el mismo nivel Vale Me he quitado un PS Perfecto Perfecto Con Starly yo creo que podemos ir tirándole placajes Y no hay problema ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia Starly, ¿no? Con Pin Plus le quitaba muy poco Vale que era destructor Y no es lo mismo que placaje Creo que en este juego le habrán cambiado la potencia a placaje Porque antes placaje tenía Tenía 35 de potencia Y supongo que ya le habrán puesto el 50 Que es lo que tiene actualmente Placaje Voy a verlo de hecho Porque tengo curiosidad ya A ver Starly Sumar y ahí están los datos Y tenemos placaje con 50 Sí Sí, le han cambiado la estadística ya Pues entonces placaje es muy buen movimiento O sea, placaje realmente ahí Nos puede venir muy bien ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? ¿En serio? ¿Nada? Vamos a seguir adelante Ojo, me va a salir un Pokémon ya Padrat Pues nada Padrat Se va a venir conmigo al menos Yo qué sé Al menos lo capturo ¡Madre mía! El maldito Padrat Que me mete unas tundas, chaval ¿Qué dices? Voy a huir, voy a huir Paso de que se escape Paso de que se escape No quiero un Padrat, tío No quiero un Padrat Pero me ha reventado el tío Ojo, por ahí hay otro entrenador Por aquí abajo no se puede tirar Así que Pago me dice que voy a volver En plan giñado de la vida A ver Ahí está Necesito volver a curarme Porque obviamente no voy a poder Mira, un zigzagoon Vale No voy a poder Sin curar a mis Pokémon Porque madre mía Los tengo 4 PS los dos Así que volvemos en un momento Curamos aquí a la entrada del bosque Tengo ganas de ver Qué hay en el bosque Joder, o sea No me pueden dejar así ¿Cómo me van a dejar así Sin saber qué hay dentro del bosque? Cago en todo Venga, vamos, va Seguimos adelante Perfecto Ahí va Otro Padrat Por cierto Ah, no Vale, iba a decir ¿Se pueden ver las medallas? Porque claro No he podido meter las medallas en el layout Porque directamente no sé qué medallas hay en este juego Así que Precisamente es por eso Eh Si pudiera ver las medallas las metería Pero A ver ¿Me dejas pasar? Quiero ahorrar camino Por favor Gracias Y me encuentro un Pokémon salvaje Un Lotad Como mola Ya me podría haber tocado antes Pero bueno Venga, va Ahí está Lucharemos contra este entrenador Que me ven este a tomar por culo Venga, va Pound Vamos a tirar los Pounds Ahí está Perfecto Matamos A este de estos Oh Aprendemos burbuja Increíble Increíble Eso nos irá bien Y ojo Esto parece una granja de vallas Vale Seguimos adelante Otro combate Sin más Un Abra Pues vamos a tirar una burbuja Hostia El poder oculto Vale Joder, crítico ¿En serio? Venga, burbuja Abra realmente No tiene nada de defensa Así que Vamos a tirar Pound Que incluso le hará más daño Ahí está Me quita dos PS Y el Pound Fijaos lo que le quita Es que Abra Bueno, tanto Abra Cadabra y Alakazan Tienen tan poca defensa física Que realmente Los tumbas de cualquier ataque físico Porque es que Les hacen mucho daño Lo que no sé Si en este juego Los ataques físicos y especiales Están cambiados Eso me gustaría saber Verlo la verdad Porque es algo que Me interesa Sobre todo para Para la jugabilidad O sea Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí ¿Le robamos las vallas? Pues le robamos las vallas ¿Por qué no? Porque sí Porque podemos Los ladrones de vallas Es que claro Imaginaos que en algún momento del juego Necesitamos una No sé Una valla aranja o algo De hecho Nos vendrían genial Así que Vamos a robar todas las vallas posibles Y ya está Porque Somos aquí los timadores O sea Nos llevaremos todas las vallas Del pobre huerto de la señora Bueno No sé si es una señora Ahora vamos a ver A ver O sea Esta casa tiene pinta de ser La típica casa Donde te dan el El de esto para recolectar Y mierdas No Para aquí no Vamos a ver que hay aquí Debería haberle ido a la entrada ¡Ojo! Son dos señores Ahí vienen Eh Me puedes llamar Bueno Berry master O sea Soy el maestro De las vallas Creo que no me va a decir Nada más ¿No? Me da una Una vallas ¿Qué es eso? Simplemente No sé Me está contando aquí su vida Ah me da vallas Me da vallas Así está Pues nada Me dice que mañana Me va a dar más Y a ver tú Que Me dices algo ¿O no? Eh No me jodas Pues voy a cancelar No quiero decirles nada ¿Puedo poner rayo en el oso? No Venga va Vamos a poner People Ali Y status Beauty Perfecto Ni puta idea de lo que significa Ali Ah Ali es aliado Claro Obviamente Mi aliado es bonito Claro que sí Claro que sí Venga vamos No me da nada más ¿No? Bien Salimos fuera Ahora sí O sea Simplemente es eso Me regalan vallas Cuando vengo aquí Pues ya está No hay nada más Seguimos por aquí Otro combate Madre mía Como están con los combates Vamos a Vamos a llegar a 9000 rutas nuevas Vamos a tirar pounds Yo creo Ojo Como me envenene Eh Hay que recordar que aquí el veneno Si que hace efecto Y te mata O sea Eso es bastante importante Vamos a tirar una burbuja A ver Bien Bien Mitad de vida Hostia Eh Dulce aroma Vale Me baja la evasión Ahí está Otra vez Burbuja A ver Joder Ya podría haberse venido un crítico Ojo al tornado Vale Nada Me he quitado dos PS Así que venga Un pound Y a tomar por culo el combi Bien No está mal No se nos está dando mal El El Nudlock de momento El estilo Nudlock Eh No hemos sufrido ningún Ningún percance de momento Así que es cierto que es episodio 2 Obviamente Pero estamos avanzando Pero estamos avanzando como muchísimo ¿No? O sea Ojo y aquí hay una ruta nueva Más vallas Pues vamos a robar vallas ¿Por qué no? Ahí está Vamos a robar vallas Tal cual Es que Claro Imaginaos que ahora me envenenan Y no puedo O sea Necesito curarme el envenenamiento De alguna manera ¿Sabéis? Y este hombre que nos dice Vale Nada Ojo Más combates Me lo puedo saltar este A ver Vamos a probar si me lo puedo saltar Porque Uf Me lo puedo saltar Increíble Increíble Hacker Llámadme hacker Union Gate El puente Puente Unión Tal cual Pero Estamos avanzando muchísimo Vale Mis Pokémon están cansados Voy a comprarles una poción Y Puel City Está aquí al lado Y es una ciudad preciosa Pues vamos a ver Ya está Puel City Pues nada Hemos llegado a la primera ciudad Del juego Madre mía Sin tonterías De aquí hemos ido A velocidad De la luz O sea tal cual Ahora lo que me gustaría saber Es si Ah vale Me está explicando aquí cosillas Lo que me gustaría saber Es como Como A ver ¿Qué me dice? Si Yes No Fuera Cancelar Si Gracias No quiero hablar con la gente Coño Eso Lo que me gustaría saber Es Como Como sigo Bueno Como desbloqueo el bosque ¿Sabéis? Porque en algún momento Digo yo Que tendré que ir al bosque ¿No? O sea Ahora mismo no podía Y creo que sigo sin poder De hecho me gustaría hablar Con toda la gente De Ojo 32 Que retroceso ¿Verdad? Creo que sí Eh Vale ¿Y qué ¿Cuál es? No me lo dice En serio Vamos a ver Ah doble equipo Pues vaya mierda Vaya mierda Podrías haberme dado algo más interesante Aquí que es El gimnasio seguro Esto es un gimnasio ya Ah no Es un museo Ah no es un museo Un correo Un correo sombra Por una piedra lunar Vale No tengo un correo sombra Obviamente Me huele que aquí Habrán mucho Muchas cosillas que hacer O sea Esto sí que me Me vendría muy bien Que Que Me lo fuera recordando Porque seguramente en algún momento Recibiré el mail este El El correo sombra Y en algún momento Voy a tener que Que cambiárselo Voy a decirle que sí No sé La verdad No me voy a parar A leer todo lo que me dicen Pero simplemente Para ver Si alguien me da algo o no Porque Como no No sé nada De hecho es gracioso Porque me gusta A ver Vamos a Ir por aquí Me gusta no saber nada Por el simple hecho De que es totalmente nuevo Y realmente Te lo pasas muy bien A ver De hecho Puede que sí que haga un Un vídeo ¿Vale? Para que podáis descargar El Flora Sky Dependiendo de como haya ido El primer episodio Si veo muchísimo apoyo Entonces sí que obviamente Vais a tener Un Un vídeo para descargarlo Y así podéis jugar conmigo Que además seguro que Nos lo pasamos bien Todos juntos ¿Ya está? No me dan nada En esta casa O sea hay como Diez NPCs Y bueno no Diez tampoco ¿No? Pero ocho seguramente sí Venga Seguimos ¿Qué es esto? A ver Pues el hall Vale Pues nada Nada No me dan ¡Ey! Gimnasio Ojo Ojo Eso sí que es un gimnasio ¿Eh? Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! Vale Su hermana Su hermano es el líder De este gimnasio Y dice que tiene un Hitmonchan Cuidado con el Hitmonchan ¿Qué es esto? Uy lo que guay Es una estantería al revés Vale Cuidado con su Hitmonchan ¿Eh? Ojo Era un entrenador famoso Cuando era joven Y Martin es mi Es mi nieto O sea Martin supongo que es el líder Del gimnasio Así que Hay que tenerlo un poco De cuidado Porque realmente No tenemos buenos Pokémon Y si tiene un Hitmonchan Lo tenemos bastante mal Voy a probar De hecho me gustaría Entrenar al Starly Ahora Porque obviamente Starly nos vendría muy bien No me jodas El típico gimnasio En el que no ves nada ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo eso? Hay un truco Uy Vale Hay un truco Para salir de los laberintos Que es pegarte siempre a una pared Si tú vas tocando siempre a una pared Entonces Va a salir en algún momento Un Meditate Parece el típico gimnasio De De El segundo gimnasio De Rubí Omega De Rubí y Zafiro Jo Meditate Ahí está Meditación Que lo que hace es subir el ataque Cuidado Ay Ay Es que claro Está al nivel 9 Es que eso también debería haberlo visto yo Confusión Vale nada Nada Vamos con Burbuja Ahí está Al ser tipo lucha Prefiero no darle con el Pound Hostias Que me hace mucho daño Uy No estamos preparados No estamos preparados Para el gimnasio No estamos preparados Para el gimnasio Voy a tirar un Burbuja de hecho Ahí está Confusión Madre mía 9 PS ¿Cuántos tenía antes? 17 creo O sea me ha quitado 8 Aguantaría con un PS Pero no me la quiero jugar Así que Vamos Le bajamos la velocidad Perfecto Lo superaremos ahora en velocidad Pero igualmente quiero darle una poción Porque no puedo arriesgarme A que A que No me deje a un PS Y realmente me mate Necesito entrenar Necesito entrenar Y lo haremos No Venganza no Por favor Porque a mi venganza No Vamos Burbuja por favor Piplap Debelítalo Calis Vamos Ush Vale, vale Sigue ahorrando energía Y ahora si Burbuja Bien Atacamos antes Genial Y en principio lo matamos Ahí estamos Debilitamos a Meditite Perfecto Ganaremos experiencia con Starly Ahí está Me interesa muchísimo que suba de nivel Ataque rápido Pues vale No me interesa mucho Nivel 6 Perfecto Cuando aprenda Tornado Ya podemos venir al gimnasio De hecho Seguramente entrenaré un poquito Para el siguiente episodio Y yo creo que Que nada Eso Uff Vale Vamos a salir Vamos a salir ¿What? Esto supongo que es un fallo del juego No digo yo Porque si no No lo entiendo Vale Vamos a irnos Vamos a irnos por aquí Que está la entrada Menos mal que me acuerdo Nada Vamos a dejar el episodio por aquí Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Yo me despido aquí Y nada Un saludo Porque es fun